Hola, hoy vamos a hacer algo muy pero muy interesante, no solamente les voy a mostrar este carro espectacular, el Lincoln Corsair Grand Touring, sino que también vamos a pasar a buscar a alguien que estoy segura que ustedes aman tanto como yo y vamos a hacer un Car Poli Karaoke, ¿están listos? A simple vista el Lincoln Corsair Grand Touring se ve como un carro espectacular, pero realmente va mucho más allá de lo estético, es un carro con intención porque es híbrido enchufable, esto lo hace único en su categoría. Si hablamos primero de lo estético, que es lo primero que vemos, no podemos dejar de mencionar el color Agate Black que tiene, que me parece sumamente elegante. Ahora necesito que ustedes vean el interior de este carro. Este color, que para mí es como un caramelo, un beige, se llama Ebony Roast, miren los acabados, ¡qué espectáculo! Los asientos son tapizados en cuero y tienen un ajuste eléctrico de 10 posiciones diferentes, soporte lumbar y memoria del lado del conductor, es decir que guarda exactamente tu posición para cuando quieras volver a subir y no tener que estar ajustándola cada vez. El manubrio o timón también es revestido en cuero, el botón de parking, el botón para retroceder neutral y drive. Tenemos el volumen que ya fue 100% aprobado por mí, el equipo de sonido de este carro es brutal. Tiene su pantalla para ver cuando nos estamos parqueando en reversa. Aquí tenemos diferentes compartimientos para guardar y por supuesto para conectar nuestro celular, dos espacios para vasos, aquí tenemos el freno de mano que es súper sencillo de usar y tenemos otro compartimiento con luz integrada, algo que me encanta, el sunroof. Realmente podemos abrirlo para hacer un sunroof de verdad. Una de las cosas más cool de este carro es que no solamente se abre de la típica forma con la llave, sino que si un día quieres dejar tu llave por dentro, por ejemplo yo que practico ciclismo, dejo mi llave adentro y me voy a rodar, no me tengo que preocupar por abrirlo. Trae una tarjeta con la que puedes abrirlo, colocando el código, que solamente lo conoces tú porque lo tienes en tu tarjeta, puedes abrir el carro perfectamente con tu llave adentro. Me iba a guardar este dato para el próximo video, pero la verdad es que está buenísimo, así que mejor se los digo ya. Al comprar un carro Lincoln ellos te dan 5 años de mantenimiento premium gratis. Esas son solo algunas de las características de este espectacular Lincoln Corsair Grand Touring. En el próximo video les voy a contar cómo podemos recargar la batería de este carro, cómo podemos ahorrar también la batería cambiando de modalidad de manejo, tantas otras características increíbles que tiene este carro, pero por ahora me tengo que ir a buscar a mi invitada porque viene el Car Poli Caradoque, así que... Vamos a dar una vuelta con una persona que estoy segura que todos ustedes conocen y les cae también como a mí me cae bien. ¡Hola! ¡Marelisa aquí! ¡Buenas! ¡Hasta con nosotros hoy! ¡Mare, te viene a Mare! ¡Con café! ¡Con café! ¡Sí, cafecito incluido! ¡Esto hubiese sido... ¡Oye, wow, qué espacioso! ¡Déjame ver dónde pongo esto! ¡Viste! ¡Aquí! ¡Estamos en el Lincoln Corsair Grand Touring! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un carro híbrido! ¡Mare, porque tú sabes que hay que cuidar el medio ambiente! ¡Es el futuro! ¡¿Cómo estás?! ¡Amarte, espectacular! ¡Miren! ¡Estamos tan felices de tenerte! ¡Estoy tan contenta! ¡Vamos a echar cuentos, pero también vinimos a cantar! ¿Qué quieres hacer primero? Espérate, tú me trajiste a cantar. O sea, y tú eres la DJ. ¡Vinimos al Car Poli Karaoke! ¡No! ¡Car Poli Karaoke! ¡Car Poli Karaoke! ¡Car Poli Karaoke! ¡Para que sepan! ¡Así que arranquemos! ¡Arranquemos! ¿Es esta la vida real? ¿Es esta una fantasía? ¿Es esta una fantasía? ¡Cantada en la tierra! ¡Adiós, a todos! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que dejarles todos detrás de mí! ¡Adiós, a todos! ¡Gracias! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mount Pictures y me dicen, dije, Mare Elisa, nos encanta tu contenido, queremos mandarte una cobertura. Y yo, qué locura, Mare. Y una cosa llevó la otra a la otra y mucho trabajo porque no quita, no es como que, ay, mira, ella la llamaron. Exactamente. Yo dije, soy conductora de televisión, esto lo puedo hacer súper bien, hablo inglés fluido, vamos, let's do it. Y boom, empezó. Tú tenías que sacar todo, que fue lo que hiciste, sacar todos tus atributos, las cosas que a ti te apasionan y lo que eres buena. Para hacerme feliz a mí. Y canalizaste esa energía en el momento que estabas pasando. El tema es que Mare realmente canalizó eso de una forma tan productiva que ahora, qué locura, ya es lo que me ha de comer ahora. ¿Cuándo tú pensaste tu día que le ibas a sacar una risa a Jim Carrey, el más gracioso del planeta? No, no, no. I think I did it again. I made you believe. We're more than just friends. Oh baby, baby. You think I'm in love, dancing from above. I'm not bad. You think I'm in love, dancing from above. I'm not bad. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you should have. I'm not bad, I'm not bad. 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 A ver, sí, cuándo. Ya, 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 enfoque. ¿Cuáles son tus no negociables en la vida? Sea con pareja, sea con amigos. ¿Cuáles son esos no negociables que tú dices, ma? Si esta persona me va a pedir que haga esto, no. O si esta persona hace esto, no. Mira, los no negociables son las faltas de respeto. Ajá. Dígase a cualquier personal de servicio, waiters. Muy importante. Tú no sabes lo que yo me he tenido, literal, que parar de las mesas cuando empiezan a tratar mal a los güertes. Sí, 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 eso no. O sea, eso no y punto. Mira, muchas veces me ha pasado en relaciones de amistad o hasta laborales que digo, mira, creo que el respeto se perdió y yo creo que de aquí no podemos continuar. Y es lo más maduro como que reconocerlo y decirlo como que, oye, ya no somos combatibles porque creo que el respeto ya no está aquí. Si se pierde el respeto, no hay nada. Ok, ese es el no negociable número uno. La falta de respeto. Número uno, son tres. Las mentiras. Desde las mentiritas blancas, ¿qué puede ser? Dije, ah, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Digamos, dije, bueno, vamos a decir en pareja. El que te miente con una mentirita blanca te va a mentir con algo después. Es que así empieza. La mentirita blanca es como la preparación. Exacto. Y número tres, de no negociable, bueno. Yo creo que yo la puedo responder por ti, Mare, porque creo que una vez en una conversación tú me dijiste. Alguien que te quiera cambiar. O sea, que no te dejes ser tú. Wow, justo. Yo iba a decir. Que no te dejes ser tú. La persona iba a decir alguien que te critique por tu forma de ser. Por tu forma de ser. Qué bestia, me conoces. Una cosa es que alguien te ayude a ser mejor, a hacer tu mejor versión sin imponértela, sino que te ayude, que te guíe a un camino que tú dices, oye, esta persona me inspira a ser mejor. Pero otras que ya te quieran moldear a su gusto y que te critique tu forma de ser. Y hay una delgada línea porque es que ahí entra la manipulación a veces. Es esto. Y te dicen como que no, 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 pero es que te lo digo por tu bien. Te lo digo por tu bien, ajá. Y por qué por mi bien, o sea, no entendí que estoy haciendo yo mal. Bueno, hay que tratar diferenciar la crítica constructiva. O sea, Wissi Yandel y Arkin. Vieja escuela de verdad. O sea, Wissi Yandel y Arkin. Vieja escuela de verdad. Ooooh. 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 ¡Gracias! 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 Pero tú sabes que sobre todo Me siento como el TikTok de Snoop Dogg Dije, I want to thank me I want to thank me for believing in me No les puedo explicar Se nota que vemos TikTok las dos Pero bueno, lo que quiero decir es que Ustedes nunca se tienen que dejar por fuera de esa lista A ustedes mismas Porque en verdad si tú te traes hasta donde tú estás hoy Tú eres de las mujeres que tú admiras Bueno, ya para terminar No me podía quedar sin esta porque Mare me contó Que esta canción es una de las favoritas de ella Igual que la mía Así que, vamos Tiene una mimo playlist Tiene una mimo playlist, brother Vamos, suénala Tiene una bronquilla en el ticket ¡Suscríbete! 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 Entonces Mare ya para terminar Que la hemos pasado increíble Me huele hasta la garganta de tanto Yo sabía que con esta man Yo iba a ser un verdadero carabona en el carro Para terminar Una frase que le quieras decir Un mensaje que le quieras mandar A toda esa gente que te sigue Sobre todo mujeres Voy a tratar de irme por lo no cliché Porque tengo mil frases en la cabeza que les puedo decir ahorita mismo Pero el comfort zone es muy cómodo O sea, la zona de confort, valga la redundancia, es muy, muy cómoda Si tú hay cosas que quieres hacer, si tienes metas por cumplir Levántate y hazlo ya Toca puertas, nadie lo va a hacer por ti Las cosas se consiguen buscándolas Eso de, me encanta lo de decretar y todas esas cosas Me fascina pensar en eso Pero a mí nada que he decretado al aire se ha dado si yo no trabajo Va acompañado del trabajo Exacto, así que toquen puertas, hablen con gente El mundo está lleno de contactos, así que sin miedo al éxito Gracias Mare, amé, amé, amé tenerte en este Car Poli Karaoke Y después de esto no íbamos a ir a comer Tú vienes a invitar a un vino 100% Parte 2 Parte 2